Hola chicas que tal bienvenidas a este vídeo donde lo primero que les voy a decir es que verán que la luz está sumamente fuerte y artificial pero es que he tenido que buscar un refuerzo porque el día de hoy está oscuro no ha salido el sol bueno las que conocen el otoño en alemania en países incluso más nórdicos sabrán que es pura oscuridad y que se puede filmar aquí la saga de crepúsculo sin ningún problema bueno nada chicas debo decirles que es una edición más de productos terminados porque a mí a veces no sé me da como pena enseñar en el canal envases vacíos pero también por otro lado es satisfactorio ver que compramos cosas y que invertimos una cantidad de dinero en ellas y que realmente le sacamos partido las utilizamos hasta el fondito bueno hay productos aquí ustedes van a ver que fue que los exprimí así como un limón y quedaron así como ustedes saben a lo que me refiero ya lo verán además nada vamos a comenzar de inmediato como pueden ver aquí detrás tengo los productos voy a incluir productos del DM para las que se encuentran en Alemania y en algunos países europeos donde existe la marca Balea, Pesvail y que tienen droguerías claro DM bueno nada vamos a iniciar uno de los productos a los que me refería cuando decía esto de que estaba exprimido como un limón o una naranja es este champú que yo lo uso y lo uso y lo uso porque es uno de los mejores que van para mi tipo de cabello que es grueso que muchas veces tengo que hacer muchos malabares para sacarle algo de brillo y esto es uno de los champús que mejor trata el cabello reseco es por supuesto de L'Oréal Hair Expertise Ever Rich y su línea sin sulfato y bueno aquí mi hija también me ayuda a ponerlo así en esa condición así que no se sorprendan bueno yo en realidad si lo acabo y lo vuelvo a comprar porque como digo es de los pocos productos con los cuales yo veo realmente efectos en el cabello bueno sigo también con el renglón cabello con esta mascarilla de essential team me gusta muchísimo esta línea por supuesto también volvería a comprarla pero es que sin pensarlo es un bote de 200 mililitros y bueno me gusta también el olor es muy muy agradable no se siente demasiado perfumado no te va a invadir ese aroma por la noche cuando pones la cabeza en la almohada y sientes ese perfume de algunos champús acondicionadores no este caso está muy bien voy rápido el aceite de MAC el desmaquillante ya lo terminé pero voy a hacer una pausa con él y voy a comenzar a desmaquillarme con el bársamo de Clinique el take the day off este realmente es muy buen desmaquillante incluso yo lo utilizo para masajear el rostro hacer una rutina de masajes faciales que hago pero es que se me agota muy rápidamente es para pieles sensibles este es el tranquil y que les digo me gusta me gusta mucho pero como digo es mejor para mí el bálsamo de Clinique porque me dura más bueno este producto quiero hablarles de él en otro vídeo aparte donde voy a hacer un compendio de los productos que me funcionan para combatir la celulitis o para vamos a decir no combatirla de decir ah ya terminé con ella pero si para atenuar el problema este es un peeling es un fango no no es fango perdón es en formato así exfoliante azucarado no es a base también de café tiene café tiene algunas sales minerales creo que del mar muerto no me equivoco pero tiene el polvillo no del café en fin este producto ya como pueden ver está agotado trae una espátula la deje al fondo para que vieran y es maravilloso para la piel pero bueno este vídeo no puede ser reseña así que tengo que pasar al siguiente producto terminado aunque si les prometo hablar de él y especificar cómo lo utilizo he también puesto algún comentario sobre él en el blog así que pásense por ahí aquí les dejo la dirección de mi blog siempre para que se pasen y vean algunas cosas de las cuales no hablo mucho aquí en el canal no bueno seguimos Nivea desmaquillante este en partida doble lo terminé esto yo me lo tomo como agua me gusta el double effect de Nivea pero no lo vuelto a comprar porque estuve adquiriendo recientemente el bifásico de Sephora así que le daré una pausa a este y si aquel no me convence pues volveré al double effect de Nivea este que viene en el frasquito porque es excelente desmaquillante para los ojos para el área del contorno y labios yo lo utilizo y es perfecto sin ninguna duda esta espuma de Kiko es la cleansing foam y como pueden ver ya está totalmente vacía debo decirles que a mí para el rostro no me gustó no me gustó el producto siento que no es lo suficientemente suave para un cutis ya como el mío que está ahí en la curva de los 40 entonces yo necesito otras cosas que sean más suaves menos químicos dentro de su fórmula y en este caso este producto contiene pues químicos y yo lo utilice dice aquí que es para una limpieza delicada pero yo no la siento delicada lo lamento mucho Kiko tiene productos que me encantan pero en este caso para mí este no ha sido delicado o no ha sido suficientemente delicado yo lo utilicé para lavar las brochas y las esponjas de maquillaje y por eso lo terminé también terminé este desmaquillante de ojos si es como les digo yo me maquillo todos los días y me desmaquillo con esa misma frecuencia este es de Helena Rubinstein y se llama All Mascaras es una versión que me llegó en 50 mililitros no es tan grande pero claro 50 mililitros te da y te rinde lo suficiente para hacerte una opinión bien fundada sobre él a mí en realidad me encanta es un producto muy bueno para desmaquillar pero es caro entonces yo me quedo con el de Nivea por ahora con el de Sephora pero este claro si tú tienes la oportunidad de que te llegue a las manos pues excelente porque es un buen producto también terminé este primer para labios de Guerlain este se llama Kiss Kiss Lift Lift y les voy a dejar el nombre perdón aquí debajo es un producto que lo utilizas antes de aplicar tu labial por ejemplo por las mañanas cuando me voy a maquillar ya aquí no sale nada más bueno a mí me ha encantado miren qué packaging miren qué cosa esto es un lujo pero un lujazo la verdad es que cuesta un dinerito sí pero vale la pena porque deja los labios muy lisos preparados para cualquier labial sea mate sea con brillo sea de acabado glossy cremoso no importa te le va a prolongar la duración y aparte te alisa los labios de una manera espectacular me encanta y por supuesto lo volví a comprar rápidamente tres productos del DM en primer lugar esta crema a aceite y es un peeling a la vez un exfoliante corporal con aroma a manzana y canela excelente ya lo volvieron a traer era de edición limitada yo lo volvería a comprar porque me encanta este peeling es muy suave para el cuerpo aparte de que te exfolia te hidrata este otro es como vamos a decir es un jabón crema para la ducha es muy bueno también se llama duch loción beautiful feelings es un cuidado también muy suave para el cuerpo y a mí me encanta porque huele muy exótico aquí pueden ver que tiene como el fruto de la granada tiene una toronja pomelo no sé pero en realidad esto también es de edición limitada pero ahora mismo está en tiendas y me gusta porque en jabonas no se cayó en jabonas haces espumita suavemente aclaras o enjuagas y te sientes la piel súper suave este es de al verde lo conseguí porque vi que Sofía lo recomendó es de creo que menta y bergamota y me fascinó esta fragancia es tan suave pero a la vez es encantadora es como embrujadora diría yo y no es o sea como digo no es de estos aromas que te marean sino que es agradable bañarte es un gel de ducha al verde menta mince bergamote terminé estos discos desmaquillantes para los ojos hace tiempo que los terminé los tenía ya guardaditos para hacer el video yo en realidad los volvería a comprar o sea me llegaron en la glossy box mejor dicho los compraría porque nunca los he comprado aunque claro uno paga la glossy y los paga pero este desmaquillante que viene en formato sí disco uno solo te vale para los dos ojos desmaquilla rápidamente no tienes que estar ahí frotando y frotando para que salga la máscara para que salga la sombra y etc. etc. es muy suave para pieles sensibles y dice aquí que es muy delicado muy gentil con extracto de algodón necesitas para tu piel una crema que te hidrate de más y que te deje una sensación de tranquilidad no calmante vamos a decir en el rostro en la piel te recomiendo esta de Clap In Moon se llama Daily Cream Protection dejaré el nombre aquí debajo no sé si estos productos se consiguen solo en Alemania pero tengo entendido que en la República Dominicana en mi país están a la venta y a mí me encanta esta marca Clap aunque es un poquito cara pero vale la pena vale muchísimo la pena esta crema huele también divinamente como a gloria no sé era como una terapia cada vez que yo me la ponía por las mañanas y finalmente de GHD este spray aquí pueden ver el frasco es inconfundible con estos colores yo creo que solamente este es un spray que se llama Final Shine y es para dar brillo en realidad a mí no me gustó para nada yo no veía así el brillo por ninguna parte por más que lo buscaba en diferentes ángulos me ponía déjame ver si es la luz si me falta luz no, en realidad no me dio el brillo deseado quizás para otros tipos de pelo sea más adecuado pero para el mío no para el mío que es como una escoba a veces que está súper reseco y opaco esto no funcionó nada chicas pues hemos concluido con el video espero que les haya gustado el próximo domingo creo que tendré un video haul porque no sé si saben muchas que aquí en Stuttgart inauguraron una plaza que se llama Milaneo por cierto les voy a hacer un vlog de la plaza porque tiene 200 tiendas o más tenemos Primark, tenemos Bershka, Pull&Bear tiendas que yo no tenía en esta localidad y estoy súper contenta entonces nada voy para allá a Primark esta semana y les voy a hacer un vlog para el domingo de las novedades del Primark así que espero que les interese y nada vamos hoy como acabo de hablar de esta plaza comercial centro les voy a decir cómo se dice decir cómo se dice en alemán plaza, centro comercial y es una palabra compuesta einkauf es como comprar o comprar y centrum es centro entonces es como un centro comercial centro de compras einkaufzentrum y yo tengo siempre problemas con la Z en alemán porque debe sonar muy tzzzz como si te está picando una abeja entonces nada pero vamos a practicarlo juntas einkaufzentrum das einkaufzentrum einkaufzentrum entonces esa es la palabra del día de hoy vamos a repetirla cuantas veces sea necesario pero señores chicas así que nada a ponerlo en práctica dicen que el hábito hace el monje que la práctica hace el maestro pues ya saben que tenemos que repetir esto un millón de veces para que nos salga algún día algún día espero yo que me salga sin acento einkaufzentrum das einkaufzentrum en fin muchas gracias por verme un beso grandote y cuídense mucho hasta la próxima a su salud chau